daba el paso a las tropas fascistas para impedir su avance. La cárcel lo albergó en los últimos días de la guerra. Los trabajos forzados lo esperaban después, hasta que pudo escapar a Tánger y posteriormente a Argelia. Entre los numerosos exiliados españoles encontró a su esposa y el día en que por fin pudieron regresar a España, Marcelino Camacho empezaba a hacer historia. Cuando dijeron que no tenía nada y que se podía ir, esa misma tarde arreglamos los papeles para venir. Porque claro, nuestra lucha no estaba allí, en Argelia estaba aquí. Y aquí empezamos, dale, a la cárcel otra vez. Trabajador de la industria metalúrgica, fue elegido representante de los trabajadores, impulsó las primeras comisiones obreras y se puso al frente. El líder que representó la lucha contra la dictadura y el personaje que lideró el nacimiento de un nuevo sindicato como fue Comisiones Obreras en la transición democrática de este país. Y supo interpretar que bajo esas condiciones de falta de libertades democráticas se podía luchar por los derechos de los trabajadores. Unían lo que se pedía de salario con la demanda de libertad. Entonces, cuando esto lo interpretó la dictadura de Franco como una amenaza, pues entonces empezó a encarcelar a toda esta gente, sindicalistas que estaban luchando de esta forma semi-legal. Bueno, es que Marcelino ha entrado y ha salido tantas veces de la cárcel que prácticamente habría que hacer un programa. Marcelino siempre que ha sido detenido y en todos los procesos que tuvo fue por encabezar huelgas, por encabezar manifestaciones, por hacer asambleas ilegales. Miembro del Partido Comunista, durante sus idas y venidas de la cárcel, no faltaron las presiones. Siempre asumieron las consecuencias sin perjudicar a los compañeros. Y la policía fue y le dijo que si no lo borraba de ahí, le cerraban la fábrica. Entonces me llamaron y me dicen, ¿qué hacemos? Digo, ¿cómo que qué hacemos? Nosotros vamos a seguir luchando por su libertad y usted va a seguir con sus obreros allí. ¿Usted cree que yo voy a decir, ah, no, cierren la fábrica? ¿A dónde van esos obreros a trabajar? ¿Qué van a pensar de nosotros? Siempre se mantuvo coherente con esa actitud, con un sindicalista, un dirigente sindical, a la más grande nivel, pero con los pies muy en la tierra, un sindicalista de taller y de fábrica. Entonces él en eso lo tenía muy claro. Era como nuestro padre, era un hombre muy prudente, muy austero y al mismo tiempo un hombre con una ideología y unos valores que ocurriera lo que ocurriera, esos valores y esa visión que él tenía del mundo y la lucha contra la injusticia, por la igualdad, por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de la gente, eso para él era casi como una obsesión. Cuando llegó el indulto definitivo, no le habían domado ni doblecado, ni le iban a domesticar. Siguió en la batalla sindical y la lucha obrera lo llevó a dar un paso más allá. Sería diputado por Madrid en las elecciones constituyentes de 1977 por el Partido Comunista Claro. Para mí está claro que todas las organizaciones de masas en general, incluidos los sindicatos, deben ser independientes, independientes de los partidos, de los gobiernos y de los empresarios, pero lo que no pueden ser es apolíticas. Un tiempo después reflexiona y dimite de su escaño. Bueno, pues él entiende que hay una contradicción entre ser diputado y ser sindicalista. Y entonces dimite. Y una cosa es ser político y otra cosa es ser sindicalista a la vieja usanza. ¿Qué decirte? No a la usanza actual, sino a la vieja usanza. El final de sus días sintió el cariño de los suyos en diversos y sentidos homenajes. Y a su muerte, en 2010, se evidencia el respeto de toda una sociedad por lo que Marcelino representaba y que su mujer, mejor que nadie, supo comunicar. Si uno se cae, se levanta inmediatamente y sigue adelante. Gracias.